En dos semanas, instalarían las papeleras y contenedores soterrados en el Centro Histórico de Trujillo. Según informó Mercedes Armas, gerente del Programa de Patrimonio Monumental, son 148 depósitos que serán colocados en la Plaza Mayor y jirones principales. Ya están en etapa de fabricación, deben estar llegando en máximo dos semanas, calculamos entre 10 y dos semanas ya deben estar en Trujillo las papeleras para ser instaladas. Así que un poquito de paciencia, hay que llevarse los residuos, los papeles, los vasitos y tal a la casa, tirarlo en la casa o en alguna papelera, que hay muy pocas en el Centro Histórico, lo sé, pero un poquito todavía de paciencia y ya están llegando las papeleras nuevas. Respecto a las pintas hechas a las paredes del recién remodelado baluarte de Don Juan, Herrera y Valverde, ubicado en la intersección de las avenidas España y Miraflores, la funcionaria lamentó ello y dijo que reforzaron las medidas de vigilancia. Nos notificaron. Es lamentable porque nosotros hacemos un esfuerzo conjunto entre el PAM, entre el SEGAT, Servicios Generales, para recuperar este baluarte. También ha costado mucho trabajo recuperar los muros que fueron afectados por el desprendimiento brusco, abrupto de las rejas, porque se avanzaba con los trabajos de adobe, de barro, en perfilar otra vez los muros, que tienen una forma hexagonal, tipo arriostre, y ciudadanos con mala intención pateaban el adobe por la tarde-noche, había que hacer otra vez el trabajo, otra vez la espera del secado y todo este proceso técnico. Nos ha costado mucho esfuerzo articulado y las personas de mala intención no solo han destruido el adobe, sino también en esta ocasión, ya que ha estado pintado, listo para inaugurar, han hecho un graffiti. Es un agente de seguridad ciudadana de manera permanente, uno dentro del baluarte y otro que va a estar rotando, pero también hay cambios de turno de nuestros agentes. Entonces yo creo que en esos vacíos aprovechan estas personas con malas intenciones, que quieren deteriorar lo nuestro, lo que es de todos los ciudadanos. A través de la recuperación de espacios públicos del Centro Histórico, como la Plazuela San Agustín, la comuna busca fomentar la identidad cultural de los ciudadanos.